En Buenavista, Michoacán, los integrantes de la policía comunitaria decidieron en una asamblea con la población permanecer como grupo activo con los rostros descubiertos y colaborar en el operativo Federación Estado. Enumeraron los acuerdos de su asamblea. Que la policía comunitaria no se retira porque el pueblo así lo decidió. El segundo acuerdo es que la policía federal va a estar al 100% con nosotros y que va a estar trabajando dentro de nuestro pueblo. Por la mañana, los trabajadores del ayuntamiento, que permanece cerrado, hicieron limpieza en la plaza principal. En la comunidad de Pinsándaro, fueron citadas las madres de familia para el inicio de los programas de asistencia social. Aprovecharon para convivir con sus hijos en la escuela del lugar. La llegada de las unidades con apoyo fue motivo de festejo para la población. Mujeres que son cabezas de familia consideraron que la llegada de esta operación conjunta de Federación Estado era una necesidad urgente. Pues lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo que no dan ayudas y pues sí las necesitamos. Lo de oportunidades nos van a apuntar a las personas y lo del Seguro Popular también. Y nos van a dar consultas gratis, cortes de pelo y consultas dentales también. Pues eso es lo que estamos esperando. Queremos poner la tranquilidad aquí en nuestro pueblo porque definitivamente ahora sí hay muchas falsas alarmas y todo eso. Y pues esperemos que ahora sí el gobierno nos apoye, que no se olviden, que no sea una promesa nada más. Dos convoys de militares y elementos federales, así como el sobrevuelo de helicópteros, son parte ya del entorno de estas comunidades que piden que permanezcan indefinidamente para volver a la normalidad de sus vidas. Con información de Liceo Caballero, Informa Coasar TV. Liceo Caballero, Informa Coasar TV.